Esto que escuchan es uno de los sonidos más repetidos en los Estados Unidos. Estamos en una de las muchas ferias de armas que se celebran en este país, una suerte de supermercado para los amantes de las balas. Aquí hay casi de todo cargadores a 10 dólares, pistolas del lejano oeste y hasta este fusil hecho en Eibar. Pero la estrella de la temporada es esta pistola. Pesa solo 250 gramos, dispara 7 balas y se puede meter en el bolso. Su precio, según nos cuentan, unos 340 dólares, alrededor de 250 euros. Según nos cuenta esta vendedora, el tamaño de la pistola es importante porque las mujeres tienen que defenderse y cada vez son más las que optan por un arma como forma de protección. Esta joven que ven es un buen ejemplo, se acaba de comprometer y es su propio novio el que le ha aconsejado que se compre una pistola. Ya tengo el anillo y ahora tocaba la pistola, asegura. En los Estados Unidos se venden anualmente 4 millones y medio de armas, 2 millones de ellas, semiautomáticas como esta. Y es que el gusto por las armas les viene a los estadounidenses desde hace siglos. Fue con una pistola como esta, por ejemplo, con la que Abraham Lincoln fue asesinado allá por 1865. Desde entonces el negocio de las armas ha crecido considerablemente y ahora mismo se calcula que existen 88 pistolas en el país por cada 100 habitantes.